El robo de un celular por jóvenes de la tercera sección de San Pablo Huitzo, ETLA, terminó en la volcadura de una camioneta rumbo a Jayacatlán. Los acusados iban seguidos por policías municipales de San Francisco Telixtlahuaca. Luego del accidente, los cinco jóvenes agredieron a los municipales y dañando la camioneta, esposándolos y llevarlos a la cárcel municipal de San Pablo Huitzo. Ante esto, el policía Emilio García así lo declaró. Hay amenazas de muerte, bueno a mí me conocen aquí en Huitzo y hay dos personas que me amenazaron de muerte. A uno le dicen el Chay y a otro le llaman Leyva. ¿Esos son parientes de la cuestión municipal o tienen algún cargo o algo? Uno tiene cargo de Chay, tiene cargo de policía municipal y el otro son parientes del presidente. Sobre los sucesos, habla también la síndica municipal Patricia Escudero Cruz. Pues desgraciadamente hubo un delito que se sustituyó en Telixtlahuaca y al solicitar a los ciudadanos de Telixtlahuaca el apoyo de nuestra policía, desgraciadamente ellos persiguieron a estas personas, las cuales por venir en estado de ebriedad se volcaron. Ahora el presidente municipal hace responsable al ayuntamiento de pagar 140 mil pesos de daños. Él está retomando la situación cuando realmente lo debe tomar el síndico municipal. El síndico municipal nunca hizo presencia en el lugar de los hechos y también nosotros estamos pidiendo en este momento que sea un poco consciente él de que nuestros elementos están muy golpeados, que fueron rebasados por el número de personas que los agredieron y que necesitan atención médica, lo cual ahorita dice él que va a platicar a ver qué procede. Y a petición de ellos y a invitación de ellos estamos tratando de llegar a un convenio, lo cual vemos que realmente pues creo que no vamos a llegar a ningún convenio. Lo grave del asunto es que el síndico municipal de San Pablo Huitzo no está actuando apegado a la ley, protegiendo a los jóvenes que robaron un celular en el negocio del vecino municipio de San Francisco de Lixlahuaca, incluso modificando las escenas del accidente. Con imágenes de Carlos Méndez, informó para Punto TV Latinoamérica, Radiorama, Rigoberto López Alcántara.